Lectura del Segundo Libro de los Reyes En aquellos días el sumo sacerdote Elías dijo al cronista Zafán He encontrado en el templo el libro de la ley Entregó el libro a Zafán y éste lo leyó Luego fue a dar cuenta al rey Josías Tus siervos han juntado el dinero que había en el templo y lo han entregado a los encargados de las obras Y le comunicó la noticia El sacerdote Elías me ha dado un libro Zafán lo leyó ante el rey Y cuando el rey oyó el contenido del libro de la ley Se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Elías A Jicán, hijo de Zafán A Agbor, hijo de Miqueas Al cronista Zafán y a Zahías, funcionario real Id a consultar al Señor por mí y por el pueblo y todo Judá A propósito de este libro que han encontrado Porque el Señor estará enfurecido contra nosotros Porque nuestros padres no obedecieron los mandatos de este libro Cumpliendo lo prescrito en él Ellos llevaron la respuesta al rey Y el rey ordenó que se presenten ante él Todos los ancianos de Judá y de Jerusalén Luego subió al templo Acompañado de todos los judíos Y los habitantes de Jerusalén Los sacerdotes, los profetas Y todo el pueblo, chicos y grandes El rey les leyó el libro de la alianza encontrado en el templo Después, en pie sobre el estrado Selló ante el Señor la alianza Comprometiéndose a seguirle y cumplir sus preceptos Normas y mandatos Con todo el corazón y con toda el alma Cumpliendo las cláusulas de la alianza Escritas en aquel libro El pueblo entero suscribió la alianza Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Y lo seguiré puntualmente Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Enseñame a cumplir tu voluntad Y a guardarla de todo corazón Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Guíame por la senda de tus mandatos Porque ella es mi gozo Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Inclina mi corazón a tus preceptos Y no al interés Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Aparta mis ojos de las vanidades Dame vida con tu palabra Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Mira como ansío tus decretos Dame vida con tu justicia Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Ten cuidado de los falsos profetas Que vienen disfrazados de ovejas inofensivas Pero en realidad son lobos feroces Puedes identificarlos por su fruto Es decir, por la manera en que se comportan ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos O higos de los cartos? Un buen árbol produce frutos buenos Y un árbol malo produce frutos malos Un buen árbol no puede producir frutos malos Y un árbol malo no puede producir frutos buenos Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos Se corta y se arroja al fuego Así es, de la misma manera que puedes identificar Un árbol por su fruto Puedes identificar a la gente por sus acciones